Llegas sin avisar, brisa fresca me das, llenas tu el hogar Con tu luz yo te siento respirar, poco a poco tú me das tu amor a mí Tú me tomas de las manos y me llevas a lo alto diciéndome así Somos solo tú y yo Por un momento quédate así No existe el tiempo, solo es tú y yo Por un momento quédate así, te quiero oír tu corazón Abre de reír, cantaré de tu amor, gracias por cada segundo Paso a paso tú vas, te siento al caminar Yo te busco entre mi alma y estás aquí Eres mi consolador, eres mi diario vivir Eres todo lo que anhelo Somos solo tú y yo Ya no hay nadie alrededor Por un momento quédate así No existe el tiempo, solo es tú y yo Por un momento quédate así Que quiero oír tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Por un momento Por un momento Por un momento quédate así, te quiero oír tu corazón Por un momento quédate así, te quiero oír tu corazón Por un momento quédate así, te quiero oír tu corazón 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 Oh, 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 oh